¡Hey! ¿Qué pasa leñitas? Bueno, y yo soy Gurkotra, hoy te estamos en un nuevo video de Minecraft Pocket Edition 0.13.0 En esta ocasión les vengo a traer lo que sería mi mapa Sí, he creado un mapa de Gears of Wars Realmente es un juego que me gusta mucho, pero bueno Yo creo que la mayoría ya habrá jugado Gears of Wars, ¿no? Pero bueno, hice el mapa de Ciudad Antigua para Minecraft Y la verdad que me quedó muy bien Sí, cuando podés, tiene una sola persona, pero bueno La verdad que me quedó muy bien el mapa y bueno, hay que aceptarlo, ¿no? Está chingón y pues se los quise traer Realmente me llevé casi dos días completos O sea, literal Nada más me paraba con media mier Pero lo acabé Ya terminé con un dolor de cabeza porque me mareó mucho estar jugando Minecraft tanto tiempo Pero bueno, acabé el mapa, me quedó chingón, yo digo Y bueno, aquí está, ¿ok? Voy a estar acá abajo en la descripción por si les interesa descargárselo Y bueno, si quieren hacer review, las reglas están por ahí Me pongan en primera persona Las reglas están por allá, por donde está ese lugar Aquí están todas las reglas, ¿ok? Por si quieren hacer review, quieren saber cómo se juega y todo eso, ¿ok? Pero también yo les voy a explicar unas cositas en este video, ¿ok? Como ven aquí aparece el spawn de los Gears De los Gears, o Gears, como le quieran decir Que lo quieran pronunciar Pero bueno, aquí está el spawn de los Gears Aquí van a salir todos, si juegas en multijugador con tus amigos Aquí van a salir todos, ¿ok? Y bueno, sería el spawn de Gears Otra cosita es que se ve mejor este mapa Si utilizan una textura Por ejemplo, la Ovo Rustic Que bueno, me la voy a poner ahorita Sí Justo ahorita Ahorita, ahorita Y bueno Regreso Y bueno, ya tenemos puesta la textura de Ovo Rustic Me la acabo de poner Como digo, esta es la textura que le queda mejor al mapa Con esta textura se ve súper perronísima El mapa Y pues la verdad le queda muy bien esa textura Y si les interesa Y no saben O si no la tienen Les interesa descargársela Voy a subir un video Y voy a subir una review Para que se la descarguen, ¿ok? Y bueno, como ven aquí Empiezan Empiezan los Gears Y con la textura de Ovo Rustic Queda muy perra Muy épico mi mapa Pero bueno, vamos a mostrárselos Y bueno Sí, no sé por qué dijo tantas groserías Pero es que así soy yo, en serio Y bueno, aquí aparecen los Gears, ¿no? Aquí están las reglas Que ya les dije Por si quieren hacer review y todo eso, ¿ok? Aquí está el spawn de Gears Y aquí está el equipo de los Gears, ¿ok? Ustedes, como digo Si juegan a tus amigos Van a aparecer todos aquí Van a dividirse por equipos, ¿ok? Los que quieran ser Gears Y los que quieran ser Locust Los que quieran ser Gears Se quedan aquí Y los que quieran ser Locust Se van del otro lado del mapa Al spawn de los Locust Y todos Por ejemplo Los Gears tienen aquí su equipo El equipo de los Gears Y con eso se van a ir equipando, ¿ok? Y los Locust del otro lado También tienen su equipo Bueno, en este caso ¿Qué tenemos? Tenemos por aquí La armadura de los Gears Sí Hasta le puse nombre Por ahí le puse protección Y todo eso, ¿ok? Es de oro Como ven Tiene protección 3 Y rompibilidad 2 Y bueno, por ejemplo Vamos a poner la armadura De los Gears Ahí está Y también tenemos por aquí Lo que serían las armas Le puse el Lancer A este arco Tenemos 10 flechas 16 bolitas de nieve Y esta hacha Que se llama Nasher Es una Nasher Para así llamarlo No se llama que es Nasher Es la escopeta Que se usa en Gears of Wars Pero bueno Pues como aquí no hay escopetas Y esto es lo más cercano Para pegar cuerpo a cuerpo Pues dije Voy a poner un hacha de oro Al fin se gasta rápido Y no tienes tanto Tanto pedo, ¿no? Y bueno Tiene afilado 10 Así que sí te mata de un putazo Pero bueno Como digo Se acaba rápido Y aparte que tendríamos Otra cosa de equipo Tendríamos lo que serían Manzanas doradas 16 manzanas doradas Para cada quien Y bueno Ahí está, ¿ok? Porque se preguntan ¿Cómo es esto? De poner Gears of Spawn Pues no es más No hay gran ciencia, ¿ok? Es un aldeano Que tiene un name tag Y lo puse ahí Está encerrado Pero bueno No hay gran ciencia Y bueno Vamos a ver por aquí Como ven aquí está el mapa O sea Es que a mí me quedó perronísimo No sé Siento que me quedó muy bien Sí, es que yo sé Que es mucha modestia Sí, soy muy presumido Pero yo siento Que me quedó muy bien En serio Bueno, como ven aquí Es donde empiezan Vamos a quitar esto Bueno Por aquí está Este lugar Acaba de mencionar Que a algunos lugares Les puse Bedrock Invisible Así que no te puedes salir Del mapa Como ven aquí también Puse Bedrock Invisible No te puedes salir Lo cual está muy bien Para tener mejor experiencia ¿No? Bueno, por aquí salen los Gears ¿No? Te puedes ir por ahí O por acá Y bueno, por aquí está la iglesia Y aquí en medio Están las Granadas de Humo En este caso Aquí yo puse En lugar de Granadas de Humo Puse Pociones de Invisibilidad Y les puse de nombre Granadas de Humo Igual te la puedes tirar Y pues ya tienes Invisibilidad ¿Ok? Y bueno, por aquí Teníamos lo que serían En este Donde estaría la pistola Volto Creo No sé que está ahí Pero creo que sí Tenemos una poción De salto Y otra poción De invisibilidad Joven, si no las ponemos Pues ya Tenemos salto Ahí está Saltamos más alto ¿Ok? Y bueno La verdad me quedó muy bien El mapa Veanlo O sea, es que es épico Hasta le puse los pollos Y todo eso Es mi mapa favorito De Gears of Wars Y bueno, yo digo que es uno De los clásicos ¿No? A todos los que les guste Gears Han jugado en ese juego ¿No? Tenemos esta cosa Que es para cubrirte Los que vean así Como tablones de madera Son para cubrirte Así Y ya disparas ¡Piu! Bueno, aquí ¿No? Aquí está el mapa Por aquí pasas Aquí está lo que sería El campanario Y donde está el francotirador Y bueno, como digo Como digo Puse Bedrock Invisible Así que no te puedes salir Del mapa ¿Lol? Sí me pude salir Ah, porque tenía poción de salto Perdón Pero bueno Sí, pero sin poción de salto Y nada de eso No puede salir ¿Ok? Miren Vamos así Y como ven no podemos salir Pero no salgan No salgan Y bueno, como digo Por acá tampoco puede salir Porque tiene protección esto Y bueno Aquí tenemos lo que sería el arco Digo, el francotirador Vamos a ponernos otra vez en supervivencia No sé, pues estoy saliendo y entrando Perdón Eso no estaba en el Eso no estaba en el contrato Pero pues Estoy saliendo y entrando Pero bueno Aquí tendríamos otra cosita Aquí tendríamos lo que sería El francotirador Tiene poder 15 Y solo tiene un tiro O sea, si tú tienes una flecha Nada más te va a servir Para pegar una vez Pero tiene 15 De 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 poder ¿Ok? Así que sí mata a una persona De un putazo Pero pues simplemente Te sirve para eso ¿Ok? Y bueno Por aquí tenemos Más pollitos ¿Sí? Es que me quedó muy bien el mapa En serio Soy muy modesto Yo sé que no soy nada modesto Pero pues Pues me quedó muy bien Aquí estaría el centro Donde Están los pollitos Y aquí tendríamos Las municiones Igual serían flechas Vamos a agarrar un poquito Y como digo Pues este francotirador Simplemente sirve para un tiro Si tiremos Se rompe ¿Ok? Lo cual está muy bien Para que no abusen tanto Del francotirador Y bueno Ahí está ¿Ok? Sí También puse Bedrock Invisible acá Así que no te puedes salir De este lado Bien No pueden saltar Tienes que dar toda la vuelta Como en Gears Y bueno Sí, sí, sí Vamos del otro lado Para mostrarles Donde estarían Las otras cositas Por aquí Vámonos Y por aquí Estaría lo que sería El lanzallamas De este lado Y yo también puse El lanzallamas Pero como está lloviendo Pues no creo que funcione ¿Ok? Es un arco Que tiene Empuje Poder 1 Y tiene Fuego 5 Así que si te quemas Vamos a ir a un lugar Donde no haya lluvia Para que podamos quemarnos Bueno Por aquí en este lugar Estaría realmente En Gears Estaría el El excavador Aquí tenemos lo que sería Perdón ¿Por qué no puedo abrir este cofre? ¿Lol? ¿Qué amadas? ¿Qué amadas? ¿Por qué no lo puedo abrir? Ahí está En este cofre tenemos Lo que sería Granadas de fragmentación Que son realmente Opciones de daño Instantáneo Que si se lo tiras a alguien Pues sí le haces daño ¿Ok? Ahí está Lo puedes tirar así Para un buen pvp Yo creo que está muy bueno este Para jugar con unos amigos ¿No? O algo así Ya me queda poquito tiempo de grabación Así que vamos a intentar apurarnos Pero bueno Como ven sí Me quedó muy bien el mapa Realmente Estoy muy orgulloso Me tardé muchísimo tiempo A hacerlo Bueno Al hacerlo Y me quedó bonito ¿Ok? Aquí tenemos el lanzallamas Vamos a ir a este lugar Que está por aquí Para mostrarles que sí quema Ahí está Como ven nos acabamos de quemar Y bueno Ya nos salimos a la lluvia Y no nos quedamos Pero bueno Aquí estaría otra arma Realmente aquí no sé qué está Qué arma está Pero pues aquí yo puse Granadas de tinta Que realmente son Pociones de veneno Ahí está Mira Son pociones de veneno Y está muy padre ¿Ok? Y bueno Por aquí estaría Lo que sería El spawn de los De los locusts Por allá Y como digo No te puede salir del mapa Es lo cool Está protegido No te puede salir Y hay un pollito Que se llama Curcodroid Como yo Ahí anda Ahí anda flotando Por el mapa Y bueno Por aquí estaría El spawn de los Gears ¿Ok? De los Gears De los locusts Aquí estaría El spawn de los locusts Y aquí tendrían Pues sus armas Como digo Ellos igual tienen Armas Y tienen diferente Armadura Ellos tienen los locusts La armadura de locusts Y ellos en lugar De tener lancer Les puse Hammer Boost Que realmente es lo mismo Más que le cambié el nombre Pero nada Así que nada Yo soy Curcodroid Y después que os haya gustado El mapa Va a ser en la descripción Descárguenselo Así que nada Niñitas Hasta la próxima Espero que les guste mucho Realmente estoy muy orgulloso De como me quedo Disfrútenlo Hasta la próxima Niñitas Ahí se lavan Adiós